Son las 9 y 20 minutos de la mañana y bueno, tenemos una visita importante porque recibimos al ministro del sector de turismo, por supuesto, y tenemos muchísimo que hablar, comercio exterior y turismo. Se nos viene una coyuntura complicada y hay una discrepancia entre el ministro Edgar Vázquez, que está con nosotros, y los exportadores, porque claro... De fruta principalmente. Hablaba con nosotros, por ejemplo, Jorge Minaya, nuestro corresponsal, más temprano, y decía que claro, la economía se empieza a afectar en China, cada vez hay menos trabajadores operativos y por lo tanto el nivel de consumo va a bajar. En Corea está pasando más o menos lo mismo. De 120 millones de trabajadores, nos había dicho, miren la cantidad, 120 millones de trabajadores en China que se detuvieron por el coronavirus, solamente habían regresado a trabajar 40 millones, un tercio nada más. Lo demás sigue parado. Sigue parado. Entonces la pregunta es, ¿a quién le vamos a vender nuestras cosas si es que todos están enfermos? Esa es la pregunta simple del tema, ¿no? Porque son mercados en los que el Perú tiene muchísima presencia. Con nosotros el ministro de Comercio Exterior y Turismo Edgar Vázquez para contestar estas y otras preguntas. ¿Cómo está, ministro? Buenos días a todos y gracias. Y bueno, sí, yo quisiera empezar con un mensaje de tranquilidad para la comunidad exportadora peruana. Nosotros estamos monitoreando bastante cercanamente la situación de la parte logística y por supuesto la parte de consumo en China. Recuerden que tenemos oficinas comerciales en Shanghai, en Hong Kong, en Beijing y el día de hoy además hemos convocado a todos los gremios empresariales, en este momento la viceministra, estar reunido con ellos para poder transmitir. Además estamos conectados directamente con nuestras oficinas comerciales para que transmitan la información de lo que está aconteciendo. Yo puedo transmitir con bastante claridad que al día de hoy no existe ningún embarque peruano retenido, no existe ningún embarque peruano rechazado. Lo que sí, por supuesto, con la responsabilidad que nos corresponde como autoridades, estamos haciendo un monitoreo constante. Si esta situación se prolonga, por supuesto, van a haber impactos en la economía china y por ende una posible reducción de la demanda que sobre todo va a afectar, como el año pasado, a la exportación de minerales. Pero en este contexto que es lamentable y que es de una pandemia y que por supuesto mostramos nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la República Popular China y el resto de los países afectados, también se generan espacios en los que hay demanda importante. ¿Es una oportunidad, dice usted, ministro? No quisiera llamarlo de esa manera, por la seriedad de una crisis como esta, que es una crisis de salud y por respeto, por supuesto, a todas las personas afectadas. Pero, por ejemplo, se nos han incrementado las demandas de proveedores peruanos MIPIMES de mascarillas de seguridad, de elementos asociados a ello. Nuestros exportadores ya tienen copada toda la demanda hasta el mes de julio, por ejemplo. ¿De mascarillas? De mascarillas y de otros implementos de seguridad que son elaborados además por MIPIMES exportadoras. También se ha incrementado la demanda y están haciendo solicitudes para cítricos, para jengibre, que China es uno de los países que más tiene consumo de productos naturales asociados a la salud y están haciendo demanda de ese tipo de productos, entre otros. Jengibre que conocemos como kion nosotros, ¿no? Kion, exactamente. Kion, exactamente. Además, para cuando uno esté con refrio. El igual que ocurre en el Perú cuando pasan estas cosas, los protocolos de seguridad que se activan buscan que asegurar el abastecimiento de alimentos y de medicinas. Y lo mismo está haciendo el gobierno de la República Popular China. Es decir, va a dar prioridad al ingreso de ese tipo de productos que además coinciden con la oferta exportable peruana. Lo bueno es que no se va a restringir el ingreso de productos peruanos mientras no haya ningún problema acá con el coronavirus. Es decir, nosotros no estamos en condiciones de pasarle la enfermedad a nadie porque acá no la tenemos. Y esa es una buena noticia, digamos, en medio de todo este drama, ¿no? Y bueno, y además, como sabes, con el liderazgo del Ministerio de Salud, pero con participación del Mincetur también, hemos activado todos los protocolos de alerta y seguridad. Hemos capacitado ya a los operadores turísticos para detección temprana. En algunos casos hemos hecho probablemente más allá de lo que debíamos. Por ejemplo, se detectó en Cusco, en San Martín, algunos con refrio y los hemos aislado y se ha detectado que no tenían. Pero creo que es mejor extender las políticas de alerta y los protocolos que relajarlas, ¿no? Ahí nos gustaría preguntarle, porque hemos visto mucha respuesta rápida con respecto al coronavirus, pero estamos con problema de dengue complicado. Y hay zonas donde hay dengue que son zonas turísticas. Muy cerca de Machu Picchu ya está el dengue, ahí no más, a menos de 30 kilómetros. En zonas como Madre de Dios, que también tienen partes muy turísticas, en la selva peruana. Y si bien no es temporada alta, sí es un problema porque, por supuesto, nuestra primera prioridad es la población local, pero también puede afectar a la larga si el dengue no se controla una afectación en una fuente de ingresos importantes para el país. Por supuesto, por supuesto. Y por eso es muy importante actuar en dos frentes. El primero, el de la información, para volver a educar a todos los peruanos a que no debemos de dejar las pozas de agua, de recolección de agua abiertas, porque es precisamente el método, el medio en el que el mosquito del dengue se, digamos, multiplica. Hay que tener mucho cuidado y aquí, por supuesto, alentar a que la población en general tenga tape sus envases de agua, cierre sus tapas de los baños, etcétera. Pero por la parte de la acción pública, con los gobiernos regionales, el Ministerio de Salud, hacer las fumigaciones que corresponden en escuelas, en centros de salud, entre otros. Uno de los problemas que tenemos con el dengue es que no hay vacuna. No es como cuando uno va a zonas de fiebre amarilla que te obligan a ponerte una vacuna y ya está, resuelto el problema. ¿Hay alguna alerta internacional para personas que viajan al Perú sobre la posibilidad de contraer dengue o todavía no? No, en este momento no existe ninguna alerta internacional. Si bien la situación es una situación seria que no podemos dejar de atender, no es todavía una situación que haya generado una alerta. No lleguemos ahí. Por supuesto. Hay otros aspectos que pueden limitar nuestro comercio exterior, como es la existencia de puertos y aeropuertos eficientes. Sabemos que tenemos un gran déficit en ese campo, pero también un ordenamiento de los camiones de transporte que llevan mercaderías a puertos y aeropuertos. Se ha discutido sobre eso, se ha buscado tener horarios, incluso algunas vías asignadas a ellos, pero no hay una solución integral. ¿Cuál es la posición del Ministerio respecto de este tema? Es decir, garantizar la fluidez de los camiones transportistas sin que eso perjudique el tráfico de las ciudades. Creo que has tocado un tema medular para nosotros desde el sector comercio exterior y turismo. El Perú ha logrado una alta integración al mundo con sus acuerdos de libre comercio. Hemos alcanzado un récord histórico en el año 2019 en las exportaciones no tradicionales, alcanzando los 13.791 millones de dólares. Pero si queremos seguir creciendo, tenemos que solucionar barreras internas asociadas a la competitividad. Y una de estas barreras internas son los elevados sobrecostos que tenemos en aspectos logísticos, asociados a la red de caminos, a mejoras de puertos y a la mejora en el manejo también de los sistemas logísticos, incluyendo el ingreso de los camiones al Callao. Y ahí hay un proyecto muy importante de manera conjunta con la Marina de Guerra del Perú que va a ceder terrenos para ser un antepuerto que nos permita finalmente tener una zona en donde podamos, estoy hablando del Callao, en donde podamos finalmente evitar que los camiones estén estacionados a lo largo de la avenida Gambetta en horas enormes y que más bien en vez que estén en la calle, en la Gambetta, podamos reordenarlos en un espacio apropiado, que sería parte de lo que es actualmente la base naval de la Marina en el Callao y que puedan a partir de ahí tener unos sistemas de citas específicos como se hacen en los grandes puertos del mundo, en donde el camión específico tiene su hora de cita y pueda salir del antepuerto y ahí sí dirigirse a cualquiera de los dos terminales que tenemos en el Callao, que es APM, Terminals y DP World. Es decir, ya estamos trabajando en una solución que va a ser una solución permanente y que no va a ser finalmente un paliativo y que nos va a permitir finalmente reordenar el flujo de tránsito y de camiones y nos va a permitir reducir los costos asociados a tiempo, a seguridad, entre otros. Inicio una palabra sobre nuestro aeropuerto, nuestro principal aeropuerto, el Jorge Chávez, su ampliación necesaria y de la que venimos hablando y negociando desde hace muchos años. Finalmente se están estableciendo nuevos cronogramas para el desarrollo de esas obras y nos dicen que puede demorar no tres, sino cuatro, sino hasta cinco años más. ¿Cuánto vamos a tardar, ministro? Bueno, lo real y concreto es... Bueno, los operadores, ¿no? Son dos proyectos, recuerden, es la construcción de la nueva pista y la del nuevo terminal. Ya, como saben, los terrenos se han entregado y ya se empezaron la remoción de las tierras para la segunda pista. Por supuesto que la situación es una en la que tenemos que trabajar juntos los terrenos y por supuesto el concesionario para que los cronogramas se cumplan y podamos tener finalmente esa segunda pista operativa que nos garantice... Con un nuevo terminal también porque que tenemos ya colapsó también. Y con un nuevo terminal, por supuesto. Lo primero, la primera hora que va a estar lista va a ser la segunda pista que entiendo que es hacia el 2021-2022 y el terminal es el 2024, así es. Vamos a ir, ministro, a una brevísima pausa porque a la vuelta le queremos preguntar sobre cuál es el posible impacto del coronavirus en el precio de los minerales, que eso sí puede caer y de hecho ya empezó a ajustarse el precio del cobre a la baja. No hay 30 minutos. Seguimos en Ampliación de Noticias, conversamos con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Edgar Vázquez, y teníamos algunas preguntas pendientes para culminar la entrevista. Una de ellas es qué va a pasar con el precio de los metales. Ya están acusando recibo los exportadores de minerales con que el precio del cobre y del oro se está ajustando, se está yendo a la baja porque obviamente ahí sí China nos va a tener... Si producen menos, compran menos materiales. China para la máquina, entonces deja de comprar cobre peruano. En términos sencillos. Así es, principalmente el cobre. Lo que ha habido hace algunas semanas atrás fue, digamos, una caída fuerte de un momento que estaba empezando a recuperar la cotización del cobre. Ante el evento y las imposibles implicancias hubo una corrección a la baja muy fuerte. Luego ha empezado nuevamente a estabilizarse, pero obviamente están en niveles muy bajos. Esto, por supuesto, de prolongarse puede afectar definitivamente el valor total de exportación de cobre. No los volúmenes, sino el lado del precio. Entonces, esto hay que monitorearlo nuevamente de manera constante porque también es evidente que en este caso particular las exportaciones hacia la China son principalmente de minerales. Si bien hemos avanzado de manera importante en las exportaciones con valor agregado hacia la China, todavía es un mercado amplio que tenemos que continuar explorando con los distintos productos peruanos, sobre todo la agroindustria, la pesquería, en una cantidad de oportunidades que hay significativas. Pero sí, es evidente que de extenderse esta situación, el principal impacto va a ir por el lado de los minerales. Muy bien. Entonces, ¿alguna medida que pueda tomar el gobierno para paliar el problema? No hay fondo de compensación, por ejemplo, en el caso de los minerales. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Espera que el mercado se regule solo? No, pero acá hay que también ser, digamos, concretos. El Perú probablemente es el país de América Latina que está mejor preparado para superar esta crisis. Recuerden que tenemos 20 acuerdos de libre comercio vigentes con 54 países del mundo que cubren el 90% de nuestras exportaciones. Entonces, nosotros, además del monitoreo constante, vamos a estar poniendo a disposición de nuestros exportadores oportunidades comerciales en otros destinos para que podamos... Para otros mercados. Exactamente. Muy bien. Ahí teníamos entonces las palabras del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, hablándonos sobre las probabilidades de que... Las oportunidades que tiene que buscar el Perú para que el coronavirus no afecte las exportaciones. Vamos rapidito a una pausa.